¡Suscríbete al canal! Y después de tanto, 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 tanto tiempo, al mejor Argos del mundo. Y déjenme decirles que Argos es un héroe controversial, porque si se ponen a pensar, Argos es el héroe que más inmune a la muerte tiene, durante más tiempo a eso me refiero, pero que a la vez es cuando te toca en tu equipo o en el equipo enemigo, es generalmente el que más muere. Y no es porque la gente que lo use sea troll, sino porque es un héroe que te predispone mentalmente a jugar lanzado, a iniciar, y eso hace que Argos se convierta literalmente en una carne de cañón. Cuando se lanza Argos, generalmente termina muriendo. Y ese es el problema número uno, que Argos no es un tanque, Argos no debe jugarse así. Por eso mismo les traigo este todo global, que es un insano. Esto les demuestra cómo jugar Argos de manera correcta, sin morir, y de manera totalmente agresiva. Así que sin más les van a estar insano gameplay. Y aquí tenemos gente, el mejor Argos del mundo, el señor TheShellowFlash, ok. Está entrando al Gusion, el Gusion que, bueno, a dormir Gusion, redo, a ser noni noni. Eh, Valir, cuidado, cuidado Valir, que no tenés maná. Y para el lobby Valir, farfadeo, ok. Le entra con la segundinia, no gasta el ulti, excelente, nice, doble kill, ok. 4-1 a Oparchira. Tenemos línea de bot con un Yuson y un Jairos. Línea de top con una Iribel contra Melisa, ¿no? Sí, 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 Melisa y en línea media, bueno, Javier o Xavier contra el mismísimo Vale. Angelita de Rohamer y acá tenemos un Kufra, bueno. Es una composición totalmente opuesta, o sea, por un lado tenés lo que sería un soporte de los mejores actuales y del otro lado tenés un tanque que, bueno, completamente diferente. De un lado tenés daño mágico de jungler, del otro tenés daño físico. Lo único que se puede equiparar por ahí es la línea de top con los tiradores, pero el resto es completamente diferente. O sea, hay un Hylos, o sea, tanque del otro lado sí hay, que es un Hylos. A menos que se arme de daño mágico, lo cual no lo creo. A Hylos no le hace falta armarse de daño mágico para tener buen daño, literalmente. Bueno, gasta la Retri y le entra, y le entra a Hylos. Y Hylos claramente no está de tanque. Bueno, bueno, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida del Hylos que corre el Ico Ico. El caballito, le viene el Gushon por la derechinha, lo pueden derechear. 3, 2, 1, derribo a Hylos, sal con la primera, escapa rápidamente. El salto ese del Kufra, 10 de 10, eh. Para que valoren el rol de tanque. Para que valoren el rol de tanque, eh. El salto de ese Kufra, 10 de motherfucking 10. Bueno, arriba a Hylos cargándose a Melisa. ¿Es legal que una Hylos le gane a Melisa actualmente? No lo sé. Hacer traje Hylos del Top Lobal y ustedes vieron el potencial de Hylos. El tema es que, claro, todo depende. Si tenés un jugador que juega muy mal Melisa y tenés un jugador que juega muy bien Iridell, por más que sea Early Game, es posible ganar. Lo que dictan los libros es que en Early Game Melisa debería ganarle a Iridell. Pero bueno, nada. Nada está escrito. O sea, he visto un DG ganarle a un Yuzon. No es broma, no es broma, eh. No es broma, no es broma, ojalá fuera broma. Bueno, bueno, escapando Don Gusion. Dargos que no se armó... Completan las botas. Gusion, salí de ahí. Gusion, Gusion, cuidadiño. Gusion, cuidadiño. Se va a meter bajo Torre y se mete bajo Torre. Y el daño, y lo que pega, y donde pega. En el low de Angelita, le conecta por el costadiño, ok. Viene Vale, que clava al ulti. Igualmente no lo mata. Termina muriendo. Ha ganado el Cufra, ok. Asistencia de Javier. 7-1 la partida. Recuerdos de Vietnam para los argentinos, incluido yo. No, no, perdón, para los brasileros. Es que, claro, cada vez que meto un recuerdo que tenga que ver con Alemania, se me viene a la mente Getze. Viene a ser... Bueno, ayer lo dije. Justamente había un Atlas que tenía ese nick y había muchos que no entendían por qué. El contexto era ese. Bueno, bueno, bueno. Hylos, Don Hylos, Don Zylanger. Conecta la ulti, el caballito. Sale corriendo, mete la primera, clava la segunda. Guarda la torre, guarda la torre. Pero tiene el ulti, pero tiene el ulti, el ulti, el ulti. Deleteado y ya le dos uno. Guarda la vida, el torretazo, la vid... No, nada. No dije nada. Hay Tortuga disponible. Igual tiene la Retreat en 24. Habría que ver en cuánto la tiene Gusion. Vaquea de Yellow Flash. El nombre de este brother es el Parpadeo Amarillo. A ver, si no me lo dan a pensar mucho tiempo, diría que es el nombre de un Power Ranger. Lo digo en serio. El nombre más raro. No es de mi gusto, pero bueno. Cada quien se pone el nick que quiera. A ver, quedaría épico si fuera de Yellow Flash, pero con otras letritas. Pero ponerlo todo en minúscula es como que le quita, no sé... Como... No sé cuál es la palabra. Por ejemplo, el nick que ahora tiene Movasein. No me gusta. No entiendo qué significa y aparte no... Es muy largo, qué sé yo. No, no me llama la atención. Bueno, doble kill de parte del Panayuzon. Derribo aéreo. Uy, vale, 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 vale. Que parpadea. Vale para el lobby. 3, 2, 1. El daño, lo que pega, donde pega. El torretazo. Me gusta que cuando termine la ulti de Argos, se le reinicia automáticamente el daño de la torre. O sea, que el daño deje de ser consecutivo. La verdad, 10 de 10 eso. Eso es algo que hace que Argos, bueno, no solamente se pueda meter bajo torre, sino que tenga tiempo para salir en formato normal. Arriba, Iridel muriendo a mano de Merisa. Merisa muriendo a mano de Javier. 1x1, 2x2, 4x4. Me compré un auto. Viene arriba, abajo. Uh, el Hylos ganándole. Ve lo que digo, ¿no? Hylos no necesita daño mágico para matar a... o para tener buen daño. Hylos es como una Rafaela. Totalmente diferente en cuanto a habilidades y eso. Pero me refiero en cuanto a lo que te va atacando. Rafaela es un héroe que te va pokeando. Te va desgastando la vida. No te das cuenta, pero te baja un 30% de vida sin problema. Bueno, 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 bueno. Le entró a Hylos. Y ahora Hylos, que creo que no tiene el ulti. Viene el gusado. Tiene el ulti Yellow Flash. Le mete daño. Puede clavarla. La ulti de Javier. Le conecta por la derechina. Por la izquierda. Sale corriendo. Está de tanque. Le mete la segunda. Lo termina deleteando. Monster kill. Bajo torre. Le slow da Kaelita. Le conecta. Derriba aire. De parte de Vale. Va a explotarlo. Ahora el Kufra. El Kufra... Ahí creo que se sobreexidió. Angelita salida. Ahí, 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 ahí. El daño, el daño, el daño. Bueno, el petrificar y el lobby. El petrificar y el lobby. Doble kill y la triple. Hylos se vació, pero pierde la torre. A ver, fue una buena TF totalmente. Fue un 3 por 1 y encima torre. 3 por 1 y torre totalmente worth it. Y ahora, para colmo, tenés Tortuga en 5, Retrie en 2 y el Gusion en top. Es más worth imposible. Lo que el men puede hacer ahora es ir directamente a top a buscar al Gusion. No, va Tortuga. Va Tortuga directamente. Baja Angelita porque sabe que está en Tortuga. Baja Vale. Está Hylos contra el señor Yuzon, brother. Hylos destrozando Yuzon, eh. Hylos destrozando Yuzon. Hylos destrozando Yuzon, eh. Y eso que Yuzon está en ulti. Está en modo ulti. Bueno, bueno, bueno. Hylos se merecía la kill, pero va para el lobby. Pero va para el lobby. No, no, no. Se la logró. Y se la logró. Y se la logró. Y para el lobby. Y el daño. Y lo que pega. Y el legendario. Y el que sigue. Y para ahí. Se dieron cuenta. Uy, uy, uy. El vale. Uy, uy, uy. El vale. Doble kill. Lo que juega. ¿Dónde juega? Ahora le toca al Gusion. No va a volver el Gusion, ¿no? No se ha estarado. Bien, bien, bien. Se dieron cuenta, ¿no? Que Hylos es hasta ahora el mejor del equipo enemigo. Por lejos. Y le ganó dos veces el mano a mano al Gusion. Y el último mano a mano que le ganó fue con un 20%, 30% del ATF. En un 1 vs. 4. Por no decir 1 vs. 5. O sea, Hylos a ese Gusion. O mejor dicho, Gusion. Uy, aquí es justo. Yuzon, al equipo de Argos le debe todo. Porque te ganaron limpiamente la línea. Si fuera por Yuzon, Yuzon tendría perdida toda la línea. Por completo. A muchos me dirán, no, no. Pasa que Hylos le gana a Yuzon. Yuzon tiene escape. Mucho escape. Entonces no te puede ganar. Te puede meter daño, pero retrocedes y punto. Matarte ya es de que estás jugando mal. Bueno, bueno. Ay, ay, ay. Vale. De un hit. De un hit. Y para el lobby legendario otra vez. Ahora le toca al señor Yuzon. No, no. Hylos que tiene... Claro. Hylos con el ulti de Angelita es otra cosa también, eh. Bueno, bueno. Otra torresiña tirada. Y Angelita para el lobby. Gasta el flash. Ok. Se queda... Hylos puede retroceder. Tiene buen aguante. Lo pueden destruir. Mete la regeneración. Otro legendario. Lo que clava. Lo que mete. Doble kill. La se va a ir y del... Eh, no puede tener tanto daño. Es que no puede tener tanto daño. No puede tener tanto daño. Bueno. La Vila, hacha de guerra. Hablador de viento. Furia de Berserker. Fantasma Escarlata. 12-0-4 de score. 12-0-4 de score. 12-0-4 de score. Uy, Angelita. 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 El daño. El daño. El daño. Uy, el vale. El vale. Y tiene ulti. Y tiene ulti. Y tiene ulti. Y doble kill. Y puede ser la triple. Y va a ser la triple. Y bajo Nexo. Bajo Nexo. Salir ahí, brother. Salir ahí. Salir ahí, Chinchulín. Salir ahí, Chinchulín. Se metió donde no debía. Cuando Melisa te mete el Voodoo. Y un combo de Gusion. Estás muerto. Encima, Argos es un héroe que, corríjame, pero Argos tiene más o menos el aguante en cuanto a vida de un Daeron, ¿no? O sea, suponiendo la misma build, ¿no? Creo que Argos es bastante papel para ser combatiente, ¿no? O sea, si ponemos en comparación contra un Chou, contra un Yuzon, contra, bueno, combatiente que tengan un poquito más de aguante, creo que es bastante comparable con Daeron la vida, ¿no? Lo que tiene Argos es que tiene mucho robo de vida. Y eso no se armó nada de robo de vida, pero me refiero que aguanta muchísimo con una build de robo de vida. Aunque no es lo aconsejable, lo aguanta. Bueno, bueno, bueno. Melisa, ahí Melisa, ahí el daño, y otra vez, y otra vez. Angelita que quiere escapar, gasta el flash, le parpadea a la señorita Iris, la termina deleteando. 15-1-5 de score. Mil de oro por minuto, mil de oro por minuto. En realidad estaba por encima de los mil de oro por minuto, porque recién se cumple el minuto 11. Bueno, el Yuzon es... ¿Van a tratar de robarle este Lord? No creo que puedan. No creo que puedan, por más optimista que sea, la ulti de Javier, para asegurarlo igualmente. AR disponible, está... O Hylos está trolleando o está baiteando. No, no, está baiteando. Le tira el emoji de Alucario, le tira el emoji de la skin de Leila. Le pone el muñequito. El derribo aéreo, vale. No conecta. No, no conecta. Viene Hylos. Hylos está de tanque, pero súper duro. Súper duro. Yo que tenía dudas de que lo había matado Yuzon, dije, capaz que Hylos está a mitad daño mágico. No, no, no. Hylos está durísimo. Hylos... Uy, y la que está durísima es Melisa. Y Melisa, y Melisa, y Melisa. Lo contrarresta, le termina haciendo activar el ulti, pero la de T entre 2-1. Bueno, yo me pregunto, en la cabeza de Melisa, ¿en serio pensaba que el top número 1 de Argos no iba a gastar el ulti? El top número 1, brother. No estamos hablando del top número 1 de tu barrio, del mundo. 2DQ, brother. La verdad, 2DQ. Ojo la ulti de Javier, eh. Ojo la ulti de Javier, le bajó la mitad de vida al Vale. Cuidadiño la ulti de Javier. Y le meten daño, y le meten daño. Activa el congelar Gusion, derriba aéreo de parte de Vale, le salva la vida, le quiere conectar. La ulti del Kufra no conecta. Y a Yellow Flash, que le pega al Nexo, lo puede deletear. Y lo va a deletear. Y el daño, y el daño. Y lo que pega, es donde pega. Y otra vez, y arranca, pega al Nexo. Y voy, y se viseando a Missy para el mejor Argos del mundo. El señor de Yellow Flash. 13.5 de score. Buenísima partida. 13.000 de oro. Muchísimo oro, eh. Muchísimo oro. Así que bien gente, este fue el video del día de chute. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si es así, no olviden dejar su rico línea venoso, venoso. Like, también suscribirse al canal y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa, pues te invito a que me sigas en las redes sociales, especialmente que te unas al servidor de Discord, donde ahí te arrobo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen, avisando exactamente el momento que subo video nuevo. Ahora sin más, me espero y nos vemos en la próxima. Y como les digo siempre, manténganse en la fucking bitch, lo que prey, juega 3, una partida 3, rach, chau. ¡Suscríbete al canal!